¿Cómo buscar una lectura en la Biblia a partir de una cita? Claro que sí. Ya tengo preparados algunos ejemplos. Vas a ver que no es tan complicado. Espero que Leticia te haya explicado lo que platicamos. Sí, don Pacomio. Al menos ya sé cómo ubicar un libro a partir de su nombre. Donato, aquí tengo abierto uno de los libros de la Biblia. Dime qué observas en esta página. Está el nombre del libro y hay un número grande. Ese número identifica el capítulo. También hay varios números pequeños entre el texto. Estos son los versículos. Ahora que ya identificamos esto, mira esta cita bíblica. Y ese corresponde a Isaías. Buscaré el número de página donde comienza este libro. Ahora que ya estás en este libro, busca... Yo sé, yo sé. El capítulo cincuenta y cinco. Muy bien, fíjate que es el primer número en nuestra cita. Y en la página será un número grande. Ahora, debes buscar los versículos del 10 al 11, que son los que están después de la coma y separados por un guión. El guión significa al. Ahora, fíjate en esta otra. ¿Qué libro es? Mateo, es el capítulo siete. Muy bien, y ahora solo debes leer los versículos uno y doce, que son los que están después de la coma y separados por un punto. El punto significa y. Y, dime, ¿qué libro y capítulo sería en esta otra cita bíblica? Colosenses, capítulo tres. Y debes leer solo la primera parte del versículo 16. Y si te aparece esta cita, ¿a qué se refiere? Ah, es muy fácil. Eso significa que debo leer todos los versículos del capítulo cuatro de Efesios. Ahora, esta última quiere decir que debes leer el Salmo uno. Los salmos no tienen capítulos. Solo te indicarán el número del mismo. Y los versículos en este caso son. Yo sé, yo sé. Del uno al cinco. Te felicito, Don Arto. Ya eres un experto. Ahora, comparte esto que aprendiste con tus amigos. Y juntos, lean otras citas bíblicas.